Pongan atención a esto, porque cambiar la carne roja por proteína vegetal puede reducir algunos riesgos cardiovasculares según un estudio de la Universidad de Stanford. Si bien los investigadores dicen que se necesitan todavía más análisis para comprobar esta relación, una dieta en base a vegetales reduciría los niveles de una molécula que se relaciona con riesgos de enfermedades cardiovasculares. Por un lado, una hamburguesa común con todos los ingredientes que pueda imaginar. Por otro lado, una completamente a base de vegetales. ¿Con cuál se queda? No, no es una pelea para ver cuál es el mejor. Hoy la industria ofrece alternativas para todos los gustos y dietas y es libre de seguir la que quiera. Pero la ciencia las ha mirado de cerca y hoy plantea que cambiar la carne roja por proteína vegetal puede reducir algunos riesgos cardiovasculares. Aquella persona que consume mucha cantidad de carnes rojas hace que la población de bacterias que tiene en el intestino sea diferente y empiecen a sintetizar, empiecen a producir algunas sustancias que se va a absorber, se va a ir al hígado y a través de la oxidación en el hígado va a producir en el fondo cambios en el colesterol. El colesterol va a hacer que este colesterol se pegue en las arterias de las personas que consumen mucha carne. Y eso fue lo que se vio en un estudio de la Universidad de Stanford. Reunieron a dos grupos de personas. Una consumió al menos dos porciones diarias de carne y otra de origen vegetal. Los resultados fueron que los que consumieron carne aumentaron sus concentraciones de TMAO, una sustancia que se ha relacionado con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Significa que alguien tiene más posibilidades de tener un infarto al miocardio o un accidente cerebrovascular si en el fondo tiene esta sustancia, si aumenta el colesterol y si tiene aquellas condiciones que hace que tenga más posibilidades de que su colesterol suba y que se pegue al interior de la pared de las arterias. Estudios han demostrado que los niveles altos de TMAO son consistentes con un aumento de la inflamación y la coagulación de la sangre, entre otros problemas de salud, elevando el riesgo de un ataque cardíaco en un 60%. Estamos al debe con el aporte de potasio, con el aporte de fibra, incluso con el aporte de agua que pueden venir producto de este tipo de alimentos. Lo que se ve en el estudio efectivamente es una realidad. En la medida que consumamos más plantas, nuestra salud va a ser mejor. Aunque los investigadores advierten que se necesitan más estudios, los beneficios de una dieta en base a vegetales mostró otros puntos positivos como pérdida de peso y niveles de colesterol, dieta y sabores que la ciencia se encarga de mirar de cerca para que usted consuma con toda la información posible y cuide su salud.